Bueno, 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 ¿dónde estamos? ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿quiénes somos? ¿qué pasa acá? Estoy conduciendo Hernán, estoy a 200 kilómetros por hora, a saber, a 27 kilómetros por hora. ¿Qué volante más fashion que tenés, eh? Esto es un Renault Clio, wow, super power. Clio super power, parece esto un Taycan. Hay que ahorrar en momentos de crisis, Hernán. Escuchame una cosa, ahorrar, ¿dónde vas? ¿qué vamos a probar? Pues mira, acaban de decirnos, y no sabemos si es verdad o no, por eso vamos, al corte inglés. A ver si es cierto que no dejan, no permiten que entren mascotas. A ver si, sí, con esto de la pandemia y todo el rollo parece que ahora no dejan entrar con perros, así que hemos traído un cachorrito para probar, un perrito, un chihuahuita, y a ver dónde está mi churro. Bravo, bravo. Bueno, ahora vamos a ver si nos dejan entrar con el perro a la tienda. De momento, para limpiar el coche, sí. Además tenemos enchufe. Ahora vamos a ver si podemos entrar a la tienda con nuestra pequeña maja. Chan, 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 chan. A ver, a ver. Se viene el momento épico, momento épico. Ah, el que van a echar es a mí que no tengo mascarilla. ¡Eh, bravo, mirá! Esta es tu zona, güey. Sí, 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 sí. Podés entrar ahí, huella de perro. Pará, pará que me pongo la mascarilla. ¿Qué? ¿Te gusta? Te saluda la gente, bravo. Mirá, esto es el paraíso. Es el paraíso canino. ¿A que sí? Vamos a ver qué hay, vení. Bueno, no solo nos deja de entrar, sino que nos atiende muy, muy bien y muy simpática aquí nuestra amiga. Muy simpática Ana, gracias Ana. De nada. Muy cordial con nosotros y con el perro. Y para el perro esto es una especie de mercado de especias de la India. O sea, está olfateando hasta la arena de gato. Cuando veníamos en el coche no teníamos el arnés de seguridad. Por eso vinimos a comprarlo aquí en el coche. Pará. El bravo se lo quiere comer todo. Creo que quiere comerse esa comida. Es comida muy rica. Y acá encontramos uno. Mirá, arnés que se pone en el cinturón de seguridad. Y se le engancha a su arnés acá. Así que este lo vamos a llevar. Está súper bonito. Seguridad ante todo en el coche. Sí. También se me perdió la... Se me perdió esto. Así que también... Guarda la bolsita. Sí. Vamos a llevar uno que encontramos aquí verde. Súper guapo. Ah, mirá. Ecológico. Sí, sí, se puede llevar así también. Ah, qué bueno. También colgado. Y aquí donde el cinturón también. Ah, sí. Nos vamos a llevar estas dos cositas y una chucha, algo para el perro. Que se está cortando. Muy bien, bravo, eh. Muy bien. ¿Qué le podemos llevar? Qué campeón. ¿Cómo ve esto? Acá con mi amigo Fernando. ¿Se puede traer con mascotas en el corte inglés? Sí, sí. ¿Así? ¿Sabes qué nos han comentado que no? Hubo un rumor que es por tema de pandemia. Este señor es el... ¿Cómo te puedo decir? El puto a... ¿Cuántos años llevas acá? ¿En este 25 años? ¿En este 25 años? Este lo sabe todo. ¿En este corte inglés quiere decir que llevan más años? Claro, llevo 30 años el corte. 30 años. Si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Bueno, gracias Fernando por la info, eh. Comprando un poco. A ver si se podía entrar con... Pues, bravo, sí que puedes entrar, eh. En teoría, estos tienen que entrar con bozal. Pero que hay que ir más a morir. Ya, en teoría, tú me estás preguntando, eso tiene que entrar con bozal. Pues, ahora tenemos que comprarle un bozal. En teoría, eh. Venden bozal acá. ¿Ves cómo? Tómalo. Mira, ya me ha vendido. Hay que apoyar la venta de... Esta chica me ha vendido el arnés, el comedero, el bozal. Ahora tú el bozal. Y encima... No, espérate, que ahora nos falta la cama. Sí, sí. Sí, de aquí salimos pelados. Bueno, hay unas chuches que se parecen a la... Las ramas de los árboles. No, 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 no. Son astas de algo. Pará. De animal, pero... No es de árbol. No sé, de un ciervo. Ah, sí, hasta de ciervo. Acá está, hasta de ciervo. Pero que tiene el formato como si fuera un... ¿No? Como una rama. Hombre, no tiene formato. Es un hasta de ciervo cortado en pedacito. ¿Qué decir? ¿Qué formato? O sea, estos son los cuernos de... ¿Dónde está? Los cuernos, eh... Eh... Vaya bromita en la que me he metido ahora. Eh, eh. Bueno, a Bravo le gustó el hasta. Y le llevamos un hueso también. Y basta, ya, basta. Vámonos. Sí. Métame. Una experiencia espectacular. 10 puntos, corte clave, 5 estrellas. Me atendieron súper bien. Y lo que queríamos saber de las mascotas. Podemos entrar con el perro. Y no es una mascotita, o sea, un perrito chiquitito. Es un pedazo labrador. Y luego lo que nos dijeron, que no solamente en una planta, sino que puedes... Ah, sí, sí. Podés entrar por todos lados. Con un perro tan grande es recomendable ponerle bozal, porque potencialmente peligroso. Este no puede morder a nadie, pero... Ese es un animal, igual le da la neura y te muerde. Yo qué sé. Eh, no creo, pero podría suceder. ¡Éxito! Eh, pero ahora quiero ver si puedo recoger el coche en condiciones. Claro. Ahora tengo que limpiar el coche. Y limpiar las patas del perro de arriba del coche y los pelos del perro. Así que me espera otro desafío. ¡Ay, curro! Pero nos lo dejamos para otro video. ¡Chao! ¡Chao, bravo!